Ella no está enamorada de mí, yo tampoco, pero le gusta como yo le doy, mucha molida en sus labios, sexy, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí. Ella solamente quiere pasar un momento lunático, ella no está enamorada de mí, pero le gusta como yo le doy, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí. Ella siempre me llama a las 3 de la mañana, dice que soy su pana, el que le quita las ganas.